La llenada de ti Exquisita presencia Presencia de Dios Él está aquí Exquisita presencia No hay nada más hermoso que tu presencia Señor Presencia de Dios Oh Señor Llena mi vida De tu amor De tu amor Y solo con tus manos en alto Exquisita presencia Presencia de Dios No hay nada más hermoso que tu presencia Señor Llena mi vida Llena la de ti Exquisita presencia Exquisita presencia Presencia de Dios ¡Díselo! 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 Llena mi vida Llena la de ti ¡Díselo! Sí Señor Exquisita presencia Presencia de Dios Ven y llévalos Señor, ven y llévalos Levanta de tus manos y dile lléname, lléname, lléname con tu poder Aleluya No, no, no... No, no lléname No, 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 no Cuíste la mente de nosotros Y llena mi vida y el ala de ti, exquisita presencia, presencia. De Dios te pedimos, llena mi vida y el ala de ti, exquisita presencia. Presencia de Dios. Ahora con tus propias palabras dile Señor, ven y llena mi corazón, ven y llena mi vida Señor. Ven y llename, ven y sacia mi ser de ti. Yo tengo sed a ti. Yo tengo sed a ti. Ven y llename. Ven y llename. Eso es, traiga tu necesidad. Traigamosle nuestra necesidad a su presencia, oh Señor. Solo tú puedes saciar mi ser, solo tu presencia puede llenarme. Ven y llename. Aquí está su presencia, levántale tus manos a su presencia. Aquí está el Espíritu. Yo encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. En tu presencia. Sí, Señor. En tu presencia. El cielo. 우리는 los fenómenos en tu presencia. divine... Ya en tu presencia cantal. No el правильно Valendo, EPA, 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 EPA. Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia Ahora con tus dos manos levantadas, dile correremos Correremos hacia ti El camino y la vida, el cielo hoy está aquí Correremos, correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Correremos, correremos hacia ti Jesús, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Díselo